Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alicia y en esta ocasión quiero compartir con ustedes los beneficios de esta maravillosa aplicación. Y esta aplicación nos regala gift cards de CVS, de Olive Garden, de Target, etc. Quédense conmigo, enseguida les explico más. En esta ocasión aprenderemos cómo obtenerlos, pero antes que nada les aconsejo vean dos de mis videos en mi canal, donde dice Fetch Rewards, parte 1 y Fetch Rewards, parte 2. Una vez instalada la aplicación, la abrimos y presionamos donde dice Rewards, al lado derecho, abajo. Aquí está. Nos lleva a esta otra pantalla, donde arriba nos dice Rewards, nos dice cuántos puntos tenemos, nos dice que tenemos que presionar aquí en View All, presionamos y nos lleva directamente donde están todas y cada una de nuestras tarjetas de regalo, nuestros gift cards. En este caso yo quiero encontrar una que se llama CVS, de la tienda CVS. Puedo encontrarla así yéndome hacia abajo o yendo aquí a Search y oprimo CVS, que aquí la encontré. En este caso, yo elijo una de 5 dólares, que es esta. Voy a presionar aquí en el 5 y me lleva directamente a mi gift card de 5 dólares. Arriba dice Felicidades, tienes suficientes puntos para obtenerla. Quiero comentarles que esta aplicación tiene más de 190 gift cards afiliadas, 190 tiendas participantes y podemos escoger la que ustedes gusten. Bueno, aquí tenemos nuestro gift card. Abajo, en el lado del medio, color naranja, dice Get this Rewards, obtén este premio, recompensa o regalo, presionamos aquí abajo y nos dice, nos pregunta que si estamos seguros de usar nuestros puntos en este premio y le decimos que sí. Aquí muy atentos porque nos va a mandar un código, ahí está llegando, si se fijan arriba dice Fetch Rewards. Vamos a nuestros mensajes y abrimos y nos dice que tenemos un código de 8586. Ese es nuestro código que tenemos que poner en nuestra siguiente cajita. Aquí ponemos nuestro código 8586 y ponemos validar aquí. Presionamos donde dice validar y abajo, el lado izquierdo, aquí dice Go To My Rewards, ir a mi premio, a mi recompensa y presionamos ahí. Aquí ya aparece esta tarjeta que es la primera, ahí si se fijan en la fecha por aquí dice Junio 2. Aquí. Eso significa que es la de hoy. Ayer redimí otra tarjeta pero la de hoy es de Junio 2. Y presionamos. Aquí dice Ver Gift Card. Aquí en estas letras naranja. Vamos a presionar en las letras naranjas para ver nuestro gift card, nuestra tarjeta de regalo. Si quieren ver el código de barra, solamente presionan Tab To Use y ahí está el código de barra. Aquí está nuestro gift card, nuestra tarjeta de regalo y con este nos presentamos con el cajero para pagar cualquier cosa que necesitemos ahí en la farmacia. Nosotros vamos a necesitar estos 16 dígitos, son 16 números. El cajero muchas veces va a escanear el código de barra. Entonces, en algunas ocasiones los cajeros no saben usar estos gift cards digitales y nos van a pedir que pongamos estos 16 dígitos en la maquinita donde normalmente ponemos nuestra tarjeta de crédito para pagar. Y después de haberlos puesto en la maquinita, número a número, los 16 dígitos, el cajero les va a pedir el PIN Number. En este caso es 768, 768. Les va a decir cuál es el PIN Number. Ustedes nada más se lo dan o le muestran el teléfono 768. Y es una tarjeta normal, como si fuera su tarjeta de crédito. Así se paga. Fácil, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar cómo ir a la aplicación y revisar nuevamente los gift cards. Por ejemplo, ahorita acabo de bajar uno y quiero regresar a verlo. Abro la aplicación, oprimo Rewards en la parte derecha abajo. Se abre esta ventana y en la parte de arriba, lado derecho, dice My Rewards. Aquí. Por aquí. Oprimimos. Y aquí aparecen todos mis certificados que yo he obtenido y que me ha regalado esta maravillosa app. El primero es el que acabamos de redimir u obtener. Dice junio primero. Hace dos días obtuve otro mayo 28. Otro en mayo 25. Otro en mayo 16. Otro en mayo 6. Otro en mayo 4, perdón. Otro en abril 29. Y así sucesivamente. Aquí obtuve una de 10 dólares. Es una Visa. Estas me encantan porque puedo pagar donde sea. No está condicionado que tiene que ser solamente una tienda en específico. Lo malo de esto que cuando compramos una tarjeta Visa o Mastercard nos cobran. Si se dan cuenta por aquí, a ver si le atinó. Por aquí dice SPAN 11,500 puntos. Y si se fijan arriba, la tarjeta solamente dice 10 dólares. Es decir, que yo pagué 11,500 puntos, pero mi tarjeta solamente es de 10 dólares. Visa cobra como un dólar con 50 centavos por haberla elegido. Por la comodidad de poderla usar en cualquier tienda. Aquí están todos los certificados que he obtenido. Aquí está otra bella tarjeta de Visa de 50 dólares. Y les repito, si ustedes eligen una Visa, les va a costar un poquito más de puntos. En este caso, a mí me costó 52,500 puntos y solamente mi Visa es de 50 dólares. Es decir, que Visa me cobró 2 dólares con 50 centavos por haber elegido Visa. Y darme la comodidad de pagar donde yo quiera. Con esa tarjeta recuerdo que me fue a Dealers y compré un bello y lindo vestido. Y pues sí, amigos. Estos son todos los gift cards que me han dado. Como pueden ver, son bastantes. Y amo esta aplicación. Espero les sirva y ustedes también tengan muchísimos gift cards gratis. Aquí vamos a ver cómo podemos redimir un recibo. Abrimos la aplicación de Fetch Rewards y oprimimos escanear. Después presionamos la cámara. Y aquí tenemos nuestro recibo para escanear. Lo acomodamos. El mejor momento para escanear el recibo es así, cuando está en verde. Cuando cambia de rojo a verde. Tenemos el logotipo. Tenemos el logotipo. Tenemos el producto, descripción, precio, valor que pagamos, fecha y todo. En este caso, no le gustan los tickets que no paga uno nada. Si se fijan, yo no pagué nada. Me queda apagar cero. Bueno, aquí lo pueden ver. Perdón. Es cero, yo no pagué nada. Y vamos a sacar foto de esto. Ok. Acomodamos bien el recibo. Y ponemos la foto. Y ponemos la foto. Le damos a ver. Y posiblemente, le gustó. Me dio 25 puntos. Normalmente no me da nada porque no pagué nada. Le ponemos don. Y pues ya tenemos un poquito más de punto. Vamos a escanear otro recibo. En este caso, ponemos escanear. Presionamos cámara. Y vamos a tomar dos fotos porque está un poquito largo el recibo. Ponemos camarita. Aquí en medio ponemos añadir sección porque vamos a tomar una segunda foto. Cuando terminamos, le ponemos somer. Y nos dio 308 puntos porque estos taquitos los compramos y vienen en este recibo y nos da 308 puntos. Si se fijan, el otro recibo normalmente da 25 puntos, pero este nos da 308 porque esos taquitos tenían esa promoción. Le aplicamos, presionamos don. Nos vamos a rewards para ver cuántos puntos tenemos. Y ya tenemos 5603 puntos. Otra cosita que tiene esta aplicación es que cuando referimos a un amigo a Fetch Rewards, nos regala 2000 puntos equivalente a 2 dólares. Es decir, que si alguien de ustedes baja la aplicación y usa mi código que es P8HRJ, ese es el código que deben de usar, para que a ustedes les dé 2000 puntos también. Bien, a mí me van a dar 2000 puntos equivalentes a 2 dólares, pero a la persona nueva que lo use también le van a dar 2000 puntos equivalentes a 2 dólares. Una vez que ustedes bajen su propia aplicación, se va a generar un propio código a cada uno de ustedes. Y ustedes van a poder compartir su código con amigos y familiares y va a suceder lo mismo. Si alguien usa su código, ustedes van a ganar 2000 puntos equivalente a 2 dólares. Y la nueva persona igual, va a ganar 2000 puntos equivalente a 2 dólares. Es muy bueno, me parece muy, muy bueno. Bueno, déjenme su comentario a ver qué opinan de esto, por favor. De cajón, ustedes al bajar la aplicación y usar mi código, les van a dar 2000 puntos. Y al escanear el primer recibo de cualquier tienda que ustedes escaneen, que ustedes utilicen, les van a dar 750 puntos. De entrada, ya tienen 2 dólares con 75 centavos, porque les va a dar 2750 puntos. O sea, y por nada, ya tienen casi 30. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y comparte. Si no te gustó, también, al fin que es gratis y nada te cuesta. Quizás el próximo video sí te guste. Mil gracias por tu ayuda y mil gracias por tu apoyo. ¡Feliz día! ¡Gracias!